Música Buenilla vos, semejante arruinado, tajo de huevón, que no te dije que te llevaras esto pa' la esquina No hombre, yo pensé pa' que, chaquilo carilla hombre Que no ve, chaquilo riegan los animales, que acaso no tenés cerebro vos No te escurre un poquito de cerebro vos allí Que bonito que uno le dice como tiene que hacer la babosada y sale con otra Muchachito, más re huevón, por estarte sombreando aquí, verdad, como aquí no te pegue el sol En la sombrita querías estar No, yo pensé que aquí lo queríamos alternar Que acaso no te hay dicho yo dónde lo querías Vos siempre haces las mismas babosadas Siempre haces lo que vos querías Mirá, mejor andate pa' la casa, mirá Anda, ayúdale a tu nana a ver qué haces allí Tal vez allí puedes hacer las cosas Porque otro día de trabajo más voy a perder O te querías estirar otro día aquí vos solo Semejante arruinado, re huevón, ni sabes cómo hacer la babosada A uno le tengo que andar haciendo todo siempre Ya ven ya, ma ¿Qué horita las tuyas de venir? Pues sí, como acabo de salir yo de trabajar por eso Ahorita vengo y... Lo que pasa es que vas boceando, te quedas por allá después de que salís, mirá No, yo no, ni un solo me viene para acá Y yo tengo hambre, ya hay comida ¿Y? ¿Qué te oye a mí? ¿Qué? ¿Qué tengas hambre? ¿Comida? ¿Y yo qué te oye que comí? ¿Cómo venís a decirme que tenés hambre? Pero si yo trabajando andaba y traigo hambre, mamá Yo no te creo que andes trabajando, mirá la hora que venís Además yo a ratos que comí La comida terminó, tu tata no va a venir a comer Así es de que... Ay, ve, si querés andate para la orilla del río Y dicen, ay, ve, ¿qué vas a hacer ahí adentro? Mira, déjame tomarme mi trago de café de gusto Pero si trabajando andaba, no ve que... Es que vos, la verdad que vos no servís para nada De verdad que vos sos peor que un colmillo encaramado Que no sirve para nada, para nada No, baby, si yo trabajando andaba y ya hoy me pagaron A ver, a ver, ese piso, dámelo rápido Por ti No, yo no tengo tiempo de estarme esperando Yo creo que lo perdí, lo boté Y no te estoy diciendo, pues te me vas ahorita a buscar ese piso Ojalá que no me lo traigas Cuando me lo traigas, bien me lo pones en la cama O me lo pones en aquel julón que tengo ahí donde guardo las cosas Porque no quiero que vayas a venir sin ese piso Si ese piso trae a gente, se lo ha hallado Yo no sé cómo vas a hacer, pero ese piso me lo vas a traer Porque ya sabes que para eso trabajas para darme el piso a mí Pero sos un chombenbazo, de veras No sé, ¿quién te hizo así de su mundo? Vieja ¿Qué? Mirá, y el inútil De ese marquito, ¿qué se hizo? Ay Dios, ese no sirve para nada Vos no mirás que ahí vino a que le diera de comer Y yo le dije que ya no tenía ¿Para qué le van a dar de atar a ese animal arruinado? No, mirás que perdió el piso ¿Cómo? Perdió el piso que le habían pagado Dice que ese no sirve para nada Yo ahí le zampé una gran maltratada Le zampé una desconocida Mirá, mañana te vas a ir Con él allá a trabajar Vos no vas a hacer nada Y que haga todo él Y allí lo estás dirigiendo Para que él haga bien las cosas Ese inútil no sirve para nada Este animal Mirá, uno le dice la babosada Como que al juite de él le habla Ay Dios, quizás entiende más el juite que él Qué hombrecito Eso no sirve, eso no sirve Pero mirá, mañana me voy a ir así como decís vos Sí, y tenés que obedecerme a mí también Pero ahorita lo único que te voy a pedir Es una tacita de café Porque vengo como un poquito Así acelerado de la cabeza Allá anda, Gerral Vaya mía, gracias Vaya Que me ha sacado canas verdes a mí Ah, sí, está bueno ¿Hasta cómo se siente después de todo lo que ha vivido allí, pues? Viera que yo Yo ya no aguanto Yo ya no soporto estar allí Si todo el tiempo Toda la vida Me dicen de que yo no sirvo para nada Que no puedo trabajar Y que yo si gano no mis pesitos Y así de un solo me lo quitan, ve Y me dejan sin nada, pues Y si yo les pido dinero Una poquitera me dan nada más Para yo comprarme mis cositas Yo no sé, yo no entiendo por qué Por qué me tratan así Mire, ve Yo no sé Yo le voy a decir la verdad Pero prométame usted Que no va a decir nada De lo que yo voy a soltar ahorita ¿Y qué sabe usted? ¿Y qué pasa, pues? Mire, ve Yo nunca pensaba que le iba a decir esto Hasta así, frente a frente, pues Porque yo me he estado mordiendo la lengua Porque desde aquí se escucha Como le gritan mis tíos Azté Como usted sabe Son Tres hermanos Dos mujeres y un hombre Que es mi papá Que es su tío Pero la verdad es que Aztén Aztén no es hijo de mi tía Lola ¿Qué? Yo no soy ¿Y cómo está? ¡Cállese! ¿Cómo está eso, pues? Aztén es hijo de mi tía reina En la que nunca viene Ni nunca miramos los otros Mi papá me lo contó Me dijo de que cuando Aztén nació mi tía No tenía ni dónde Que muerta Entonces no le tocó de otra Más que regalarlo Y entonces mi tía Lola Le dijo de que De que mejor se lo diera Porque ella lo iba a ir a dar en adopción Saber a dónde Entonces mi tía Lola Lo agarró Lo recogió Porque ella nunca Nunca pudo tener hijos Y mi tío quería un varoncito Y como Aztén estaba tiernito Aztén se lo dieron Yo le escuché la plática A mi papá con mi mamá Pero no le vaya a decir nada Porque si él se entera Que yo le dije a Aztén Que a mí me van a chingbear Ahora entiendo yo De que me tratan así Pero usted si es primo mío Oiga si es primo mío Pero Pero lo que pasa es que Que no es hijo de mi tía Lola Sino que de mi tía Reina Pero oye yo no sé Vive en otro pueblo No sé hasta dónde Lejos de aquí No te cuentas cerros Pero yo tengo que saber Tengo que conocer Tengo que conocer a mi mamá Pero mire Le voy a pedir un favor Si a usted está de acuerdo Ya es un machito A usted ya puede emprender camino Y puede ir a buscarla Pues sí Yo eso quiero ser Yo eso quiero ser Vaya mañana A mañana A primera hora se va Pero espere que caiga Espere que caiga la noche Ahora Para que usted se tranquilice Y no le agarrar brecha Está tarde Ahorita ya no puede ir solo Yo no lo puedo acompañar Porque estoy cuidando A mi mamá que está enfermo Pero mire Mañana vaya Vaya preguntando Quien conoce a Reina Escalante Que le van a decir A la vida Yo creo que A unos tres cerros de aquí está Va está bueno Está bueno Yo la voy a buscar Porque yo ya no puedo Vivir allí Ni con esa gente Vaya usted vaya Ahorita tranquilo Y no voy a decir nada Oiga Muchas gracias Por aclararme todo Oiga Si no lo van a regañar No voy a decir nada No voy a decir nada Yo lo hice hijo de entregarte con ellos porque ellos tenían posibilidad En realidad yo no tenía nada Y me explicí tanto que no hallaba ni qué hacer Entonces por eso Y desde que se llevaron Dejaron de comunicarse conmigo Y yo no supe más Yo pensaba mucho En vos Pero no había Cómo Encontrarlo Si yo Yo estoy decidido ya Pues a venirme con usted Porque viera que ellos Mi papá y mi mamá Cómo me tratan Me tratan bien mal Y el dinerito que yo me gano Ellos se lo agarran Y a mí no me dan nada Así de que Yo quiero quedarme con usted Niña Reina Nunca me imaginé que ellos Te fueran a tratar mal Y ya poco a poco Te voy a acostumbrar A ser mi mamá Si Porque quiero que me digas mamá Si porque A usted es mi mamá Y aunque Le pueda seguir diciendo a ellos Hijo Bueno entonces Si te quedas conmigo Pues yo voy a hacer todo lo posible Aquí Desde que no te haga falta nada Y Vamos a estar Y yo Y yo también le prometo Que voy a trabajar Y vamos a salir adelante Los dos ya Si Y yo también le prometo